¡Hey muy buenísima! Aquí Shaka comentando, yo os traigo un nuevo vídeo de Dragon Ball Dokkan Battle y estamos en un Super Battle Road Extreme Int Bueno, tengo que evidentemente reventar al Super Tech y tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo porque ya nos enfrentamos en primer lugar a nuestro dios de la destrucción, Kilin me he hecho un equipo evidentemente solo Extreme Int y me he cogido de compañero un Bojack ahora mismo no nos lo puede enseñar el equipo, pero vamos a enfrentarnos al Kilin a ver si tenemos suerte y nos sale bien porque es un buen equipo, sinceramente pero nos pueden reventar bastante a ver la primera rotación, ¿vale? en principio podemos tanquearlo ¡Guay! No sé yo, ¿eh? No sé, no sé, no sé creo que... creo que de momento vamos a intentar aguantar este turno a ver qué tal sería buena idea hacerlo así mejor porque me van a pegar, y además serán aquí estos dos con lo cual podemos hacer un destrozo bastante importante a ver a quién pegamos primero, compañeros Tensian va a pegar bastantes veces así que vamos a pegar a Tensian primero y objetos me he puesto estos, ¿vale? en vez de ponerme curas normales me he puesto la armadura porque durante el aniversario si funcionara el Super Battle Royale, que debería me viene bien para tanquear y sobre todo es un equipo que de Ki va mal, ¿vale? va bastante mal de Ki así que bueno vamos a darle caña ya veréis el equipo mientras vamos jugando y tal pero está bastante bien y lo dicho tengo un poco de miedo en el Ki pero bueno, vamos a ver qué tal sale la cosa qué tal sale la jugadita y todo eso y tal a ver, a ver, a ver estoy pensando que coger la verdad porque luego viene Buu y tal y me va a hacer falta curarme y no sé si me compensa pegar con Bujan ahora mismo que seguramente la respuesta es no así que vamos a hacerlo así y ya está a ver qué nos sale y así tenemos Ki para el Buu y todo eso bien la estrategia es la siguiente intentar matar todo lo rápido que podamos tenemos buenos tanques Piccolo además baja el ataque de los enemigos cosa que está bastante bien así me hacen menos daño y Bojack está con un duplicado si no me equivoco con lo cual va a tanquear bastante bien pero bueno el Tensian parece que no va a morir así que por lo menos le hemos bajado el ataque con el Piccolo así que no nos van a hacer tanto daño a Piccolo evidentemente sí porque tiene poca chicha y Bujan pues va a recibir un superataque de primeras ya así que cuidado porque nos va a empezar a quitar ya un poquito de vida a ver, no más superataques por favor, gracias esta pelea es complicada de momento vale, no nos da aquí Turles porque estamos al menos en mitad de vida creo que estoy por tirar hasta un Ghost vale en plan voy a tirar un Ghost Usher ya porque son cuatro me van a pegar varias veces y luego podemos tirar otro en plan más adelante vale, no tiene por qué ser ahora así que vamos a quitarnos ya de en medio seguramente voy a intentar quitarme a Chaos que vamos a quitar bastante con el con el Bu me viene perfecto porque así voy a intentar matar a Tensian con este señor y así estamos bien de orbesitos para luego a ver qué tal porque además luego voy a tanquear mejor está un poco revueltos el tablero pero ahora nos vamos a curar un poco con Bu y tal y a ver qué tal sale la jugada pero tengo que intentar ahorrar objetos para luego porque me puedo quedar el problema de esto es que me voy a quedar sin objetos tarde temprano así matamos con el ataque del señor Golden Freezer a Tensian se me ha quedado a uno ya me jodería bueno a ver ahora podemos tanquear tanto como con Ginyu como con Bojack así que está bastante bien el turno vamos a ponerlo así se da mucho aquí entre ellos este turno vamos a intentar quitarnos de en medio primero a Chaos o a Tensian a Tensian primero porque va a pegar varias veces y luego si puedo a Chaos vale pues yo creo que va a ir así la cosa como estamos bien de aquí y tal pues ese evidentemente se va a morir estoy intentando a ver si puedo despejar el camino de Orbes para los Orbes Amarillos vale voy a intentar coger esto aunque sea con Ginyu y ya está Ginyu va a tanquear bastante bien en principio Bojack también porque tiene mucho momento de defensa así que este turno lo aguantamos bien y a ver si nos podemos curar el siguiente con un poco con Bu de nuevo y tal y seguimos a tope ya nos estamos quitando varios enemigos es que la primera fase que me hayan tocado 4 ya es un poco problemático pero bueno esto no va a quitar prácticamente nada este turno tenemos mucho tanqueo vale o sea no nos van a hacer prácticamente ni un roce el super ataque de Killing no me va a quitar tampoco demasiado 40.000 solo está bien vale este turno hay que tener cuidado vale aquí sí que ya hay que tener un poco más de cuidado podemos hacer el super ataque evidentemente me va a pegar muchas veces quién es vamos a intentar matar a Chaos eso lo primero creo que sinceramente vamos a gastar ya una de las curas seguramente esta para aumentarnos un poco más la defensa además nos vamos a curar prácticamente enteros nos va a quitar vida Killing así que no pasa nada lo bueno es que también podemos pegar a Killing en caso de que no se muera Chaos y pues Wuhan pues esto poquito así y ya está y así dejamos para luego para Bouygia para reventar vale gastar dos objetos por fase no lo veo del todo mal además de que luego si aprovechamos bien el Dokkan pues podemos pasarlo guay pero esta es una de las borrús yo creo que más complicadillas además de que no tengo al LR Bouygia con lo cual las paso un poco más canutas pero bueno Chaos en principio está muerto a ver si Killing va a tener bastante vida yo creo así que vamos a tener que hacerle unos tres ataques o algo así para matarle vale Chaos está muerto el Golden pues más o menos defiende como puede vale no hemos recibido demasiado daño este turno de acuerdo de acuerdo de acuerdito estoy dejando al final quiero dejar a Ginyu junto con con Piccolo o sea con el LR me refiero o bueno puedo dejar a Turles también que se dan enlaces y tal entre ellos si se gustean bastante puedo dejar aquí a este para darme ki y pegar super fuerte todo el rato vamos a intentar hacernos con con Killing rápidamente y en caso de que no se muera a ver si tenemos la suerte de stunearle o a él o a bueno incluso voy a intentar stunear a no sé por qué cojo Dandoki si no hace falta soy un poco subnormal vale pues vamos a intentar aprovechar y vamos a intentar pegar a a al Yamcha en caso de que no se muera Killing para ver si conseguimos stunearle al menos a ver si Killing se muere ojalá no quiera esa breva a ver oh pues ha sido buena hostia así que sí se muere perfecto vale a ver si stuneamos a Yamcha sería muy muy buena sinceramente stunearle 50% de stun a ver si cae perfecto creo que le hemos stuneado no lo sé no lo sé me ha parecido ver que sí pero vamos a verlo ahora vale sí le hemos stuneado perfecto veis que está que no me ha pegado y tiene el símbolo de la stun vale muy bien la primera pelea estoy contento como queda el asunto tenemos un extra de ki este turno por qué exactamente no lo sé creo que puede ser Ginyu que da aquí a los demás no lo sé exactamente por qué tengo uno más de aquí pero creo que es por Ginyu no me hagáis mucho caso vale pues ahí está chavales conseguimos este esta primera pelea pasar bastante bien sinceramente además que nos vamos a curar ahora con Boo vamos a matar a Yamcha sin ningún problema así que hemos empezado gastando dos objetos contra cuatro personas creo que no está mal no sé qué rivales tengo luego cuando me salga otro de cuatro o de cinco tendré que tirar el otro Ghost seguramente me intentaré guardarlo lo más alante posible y bueno pues Ginyu que tiene el boost ahora por solo ser un enemigo lo matamos fácil al Yamcha vale perfecto compañeros voy a mirar cómo va el Dokkan a ver si en esta pelea la podemos hacer sin el Dokkan cuántos enemigos son estos son dos no Gohan y Goku creo luego Vegeta creo que también son dos y el último es Goku Super Saiyan 2 que no sé cuántos son creo que son tres estos creo que son dos vale Gohan y Goku perfecto efectivamente vale son dos solos y colamos algunas turn puede ser muy guay tanqueamos a tope con Bojack de momento seguimos poniendo este por aquí va a pegarle una buena hostia vamos a intentar cargarnos a Goku primero a ver si cae una stun por ahí guay y con Buhan que rabia me da un poco de rabia coger todos estos orbes pero bueno vamos a cogerlos es que no me voy a curar si voy a pegar más fuerte eso sí está bien vamos a tanquear un poquito ahí de momento ya sabéis que voy yo cuando cuanto menos vida le queda mejor tanquea pero bueno a ver si conseguimos meter un crítico la verdad que está intensa la cosa voy a ponerme la pantalla aquí para que vea que vea todo correcto vale ahí está espero que no se haya petado la grabación creo que no por lo que estoy viendo y si no la intentaré ajustar yo vale vale ha sido un buen turno a ver si le stuneamos a Goku sería bastante worth la verdad esas stuns sí está stuneado perfecto nice vamos muy bien estamos jugando mucho con las stuns pero no está saliendo bien la jugada perfecto ahora nos vamos a jugar oh doble superataque de Bu que pena que no ha sido esto bueno si queréis ver el equipo como lo tengo es este vale el equipo tengo al 100% al Ginyu de las fuerzas Ginyu y al Buhan los demás el Bu tiene dos dupes el Golden nada el Piccolo nada y el Turles nada pero se lo podría meter la verdad vale este turno tengo bastante Cangele y de hecho vamos a hacer una cosa y es meternos una armadura vale no me puede atacar Goku tengo que recordar eso pero voy a meter una armadura para incrementarme el Ki así les puedo pegar rápido y cargarme al Goku Goku no me va a pegar así que podemos tanquear yo creo que solo al Gohan lo único el Gohan si me mete no creo que me pueda matar pero bueno vamos a intentar arriesgar un poquito a ver si tenemos un poquito de suerte y podemos matar al Goku yo creo que si lo matamos vale el que me da un poco de miedo es Gohan que me haga un super ataque pero bueno de momento no 9000 solo vale en principio vamos bien vamos bien chavales esta pelea cuando son dos solo y cae una stun es muy bueno aunque tiene mucha vida evidentemente el cabrón pero bueno aquí nos vamos a curar un poco con Bu vale perfecto y allá va a ver si le cae otra stun y sería ya una gozada de la hostia esta Borrus ahí está el crítico perfecto ¿se ha muerto? no se ha muerto que cabrón me ha aguantado pues no se ha muerto tío que rabia vale mitad de vida podemos tanquear un montón me pega Goku dos veces luego Gohan seguimos teniendo el aumento de la armadura de defensa así que en principio este debería tanquear guay con lo cual vamos a pegar más fuerte aquí y luego rematamos con Turles es suficiente para matar a Goku espero que sea suficiente es un poco jugármela pero espero vale espero espero y deseo que sea suficiente vale voy a pillar todo esto básicamente porque así me curo un poco con los orbes y rellenamos la barra de cara a la siguiente pelea a poder ser vale ya va vamos a pegarle a Gohan como os digo para aprovechar el daño a ver lo malo es que voy a desaprovechar la stun porque se la voy a pegar a Goku en caso de pero bueno si no le matamos así cae la stun ahí seguimos tanqueando como os digo con la armadura y tal que solo hemos gastado una perfecto uf estoy tenso esta pelea es la primera vez que lo juego en plan a intentarlo en serio y de momento va bien la cosa Goku se muere no se ha muerto y le ha caído la stun o no creo que no joder macho que mala suerte tengo lo mato ahora o no si no con Nyu si vale vale perfecto Gohan sigue furioso sigue furioso seguimos teniendo la armadura son varios turnos así que vamos guay no debería matarme en ninguna circunstancia pero por poder podría el cabrón vale pues lo dicho vamos a pillar esto vamos a pillar esto y con Buhan estos orbes me vienen bien para curarme un poquito más vale a ver si no cae super ataque para seguir tanqueando un poco seguimos teniendo la armadura como os digo así que vamos en principio más o menos bien pero no creo que con este daño le llegamos a matar hombre a lo mejor si si cae algún crítico antes de que me haga el último ataque podemos llegar a matarle y empezar la siguiente pelea prácticamente con Dokkan sería muy buena idea podemos empezar curándonos por ejemplo y tal ya veremos como lo hago pero si va a morir en principio vale creo que lo matamos en principio deberíamos si además con crítico de sobra sobrao vale perfecto muy bien vamos muy muy guay ahora hay que jugar con mucha cabeza hemos hecho algunas jugadas arriesgadas pero tenemos prácticamente el Dokkan para empezar la pelea que es lo malo del Dokkan en esta ocasión que solo son dos vegeta y trunks pero bueno va a pegar mucho en el principio van a pegar muchísimo en el principio lo bueno es que tenemos reducción de defensa tenemos reducción de ataque con el piccolo estoy pensando alguna cosilla en plan si tirar objeto es que me voy a curar lo único que podría es tirar una armadura pero tampoco es buena idea a ver aunque me ha dado superataques ahora mismo Boya que está bastante busteado y además de eso tiene Big Bad Bosses creo con el a ver esperad un momento que verifique los enlaces debería tener Big Bad Bosses con este ¿no? si vale o sea que tiene más defensa todavía con lo cual Boya que ahora mismo tiene 121.000 de defensa creo que es de sobra vale para aguantar el golpe y vamos a ir a por Vegeta yo creo hacemos el ultra superataque necesito pillar Orbes Inta poder ser para rellenar la barra para hacer el Dokkan y creo que piccolo la puede rellenar a ver si hay suerte vale perfecto vale vamos a ver que tal esquivamos bueno no hacía falta pero está bien vale no creo que les mate pero les voy a bajar bastante vida a los dos nos ha coincidido muy bien el Dokkan estamos haciéndolo bastante bien y tenemos un poquito de suerte cosa que en el superbate del Roaz siempre viene bastante bien sinceramente así que bueno hoy estoy más concentrado no estoy comentando más otras cosas estoy más centrándome en el gameplay porque como sabéis son eventos muy complicados y la de Extreme Id casualmente me parece un poco complicada si no tengo a Boyack LR bueno le he cogido uno de compañero pero yo no lo tengo vale con dos sería un poco más fácil ya que no es un equipo que tenga demasiados tanques vale 3.000.000 a los dos Vegeta me hace superataque oh grande Boyack Clacherino Clacherino total puto amo vale alguien va a ser estuneadito seguramente Vegeta a ver si le estuneamos no lo sé todavía vale en principio guay muy guay me cae superataque no me mates please vale en principio nos curamos uy vale casi enteros ¿estás estuneado Vegeta? a ver un momento no no estás estuneado va a defender esta voy a a falta o sea a riesgo de romper un poco el digamos el como se llamará la rotación vale voy a tanquear todo eso con Ginyu y a lo mejor hasta me tira una armadura es que quiero guardar la armadura para la última pelea así que no lo voy a hacer pero debería podría tirarla podría tirarla y quitarme ya de en medio al maldito Vegeta podría estoy pensando varias cosas creo que si cojo voy a hacer una cosa ¿vale? a ver si cuela quiero quitarme de en medio a Vegeta ya a ver si esos orbes bajan vale perfecto pues no voy a tirar con esto lo matamos y nos curamos un poquito Ginyu va a tanquear decentemente no una barbaridad como Bojack pero al ser tanque con el aumento de reducción que tiene pues de puta madre doble ataque vale sigue tanqueando guay sin ningún tipo de problema vale 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 vamos guay además cuanto más objetos pueda guardar mejor tampoco tengo que arriesgar demasiado ¿eh? o sea llega un punto en que vamos muy bien casi no estoy gastando objetos y no me la tengo que jugar ¿vale? llega un punto que estamos ya en la tercera pelea vamos súper bien no hay que jugársela demasiado Vegeta se ha muerto y esquivamos con Buu de puta madre de putísima madre vale vamos a ver si casualmente cae la stun con con Turles al final estoy manteniendo compañeros a Turles y a Bojack y me está yendo bien por los enlaces que tiene no tenía pensado hacerlo así pero me está yendo guay vamos a coger esto solo con Bojack y así cojo estos tres con con Buu y me curo un poco vamos si colamos la stun sería muy triunfo ¿vale? o sea no sería una cosa de la hostia pero estaría muy bien para seguir tranquilos a la siguiente pelea y no nos la hemos colado vale pues igual pillo un poco pero ojalá lo matemos ya a ver si cae crítico mmm que pena bueno Bujan lo mata yo creo ¿no? vale a esta llegamos a la última pelea muy bien ¿eh? o sea ya os digo voy a tirar Ghost Tusser nada más empezar seguramente depende como lo vea tiraré armadura seguramente depende también los turnos vamos a jugarlo con cabeza ¿vale? vamos súper bien Goku Super Saiyan 2 que no sé cuántos son a lo mejor son 3 o 4 ¿cuántos son? 3 vale deberíamos ir primero a por Piccolo seguramente es el que menos vida tiene tenemos un turno bastante mediocre pero lo bueno es que podemos tirar la armadura yo creo vamos a tirar dos cosas ¿vale? vamos a tirar en primer lugar la armadura ¿vale? para reducir el daño recibido y además de eso vamos a aumentarnos la defensa yo creo con no vamos a curarnos con esto porque así nos curamos un 55 para curarnos enteros y reducimos el daño todavía recibido aún más y hacemos Orbes para el siguiente turno vale reunimos Orbes me refiero así que como os he dicho vamos en primer lugar a por Piccolo este turno no me va ni a rozar prácticamente porque me he tirado muchos boost y tal pero hay que empezar la pelea a tope y cuando vea negro tiraremos el Ghost ¿vale? en plan cuando lo vea muy muy mal vamos a tanquear de puta madre este turno como os digo y pues a ir haciendo un poquito de daño poco a poco a desgastar ¿no? un poquito no Piccolo no tiene tanta vida como vale podemos matarle rápido ahí va Vegetta que me va a hacer un super ataque y me quita 39 con todos los boost que nos hemos metido armadura lo ve la curación el propio Guinyu que tiene reducción de un 50% o sea estamos ahora mismo vamos con una reducción de daño bestial ahí está perfecto además de que Piccolo se está bajando el ataque con lo cual todavía menos daño así que es el el mejor turno de tanqueo que veréis en el Super Battle Royale casi vale tenemos por aquí bastante gentecilla eeeh jeje jeje vamos a intentar quitarnos a Piccolo todo lo rápido que se pueda como pongo a este a Bojack me da igual realmente ¿no? vamos a ponerle aquí a ver si nos lo quitamos de en medio rápido estoy pensando en coger mejor este orbe de aquí casi al tope Bojack eeeh en caso bueno voy a intentar meter el last turn a este señor y Boo a Piccolo en caso de que no se muera que seguramente no y así guardamos más orbes por si acaso vamos guardando orbes chavales vamos a seguir tanqueando bien en principio ¿vale? porque nos dura la armadura no tan bien como antes pero bueno jeje vamos a intentar reventarles venga va que vamos muy bien chavales está en este Super Battle Royale así me quedaría otro menos vale perfecto yo creo que Piccolo con el ataque de Boomer Eski vamos además no hacía falta pero se agradece la verdad a ver si le stunnamos a Vegetta y vamos más más tranquilos en este caso sí está stunnado perfecto grande Turles puto amo ya sabéis 50% de stun Turles aparte de ser un buen support 50% de stun vamos me viene muy bien y Piccolo muerto ¿no? sí muerto Piccolo stunnado Vegetta nice seguimos con la armadura puesta recordad Vegetta está stunnado así que no nos la suda que tanque todo Giniu todo lo de Goku me refiero todos estos orbes van a ir seguramente para Bu si no se mueven raro a ver si bajo ese qué pena bueno pues así mismo y Vegetta va a pillar un poquito a ver este turno no demasiado pero el siguiente ya sí que va a pillar y recordad que tenemos todavía el Ghost o sea yo es que no voy a es la primera vez que me la paso y voy a jugar super sobre seguro super ataque solo 29.000 perfecto voy a jugar ya os digo super sobre seguro me quedan dos curas me quedan un Ghost Aser y ya está creo que no me queda nada más las rematuras las he gastado las dos ahí va el ataque además de Wuhan perfecto 600.000 oh uy casi casi digo otro super ataque y te coronas crack le hemos quitado ya mitad de vida ahora con Bojack seguramente lo podemos rematar vale ¿qué queréis que os diga? voy a tirar esto y es que voy a voy a asegurar mucho voy a asegurar muchísimo lo malo es que Bojack no se va a cargar el ataque guay ¿no? o sí no lo sé creo que no no si lo pondría en medio sí pero prefiero ponerlo ahí este por aquí Bojack no va a ser capaz de matar a Vegetta yo creo de un golpe así que vamos a asegurar un poquito ya hemos además gastado la armadura así que no tenemos más que ir los siguientes turnos con lo cual dejamos unas ferillas por ahí para los demás compañeros y mira un crítico guay nice tourles le he pegado a Vegetta pero si le estunea guay y efectivamente ha sido estuneo Vegetta podemos dedicar un turno a hacer bueno es que ya lo rematamos ¿no? para la vida que le queda vale vamos a tanquear eso con Goku esto con bueno tanquear ya ves tú ¿sabes? yo creo que sí que va a ser así mejor yo creo que ya se muere pero igualmente vamos a seguir apuntando a Vegetta y tú compañero sí vamos a aprovechamos a pegar porque ya serán en plan menos enemigos con lo cual va a hacer más daño bueno no sé si se activa al principio del turno o cuando le da la gana digamos plan si por lo que se ha muerto ya uno en el turno se cambia su pasiva creo que no creo que se ha inicio el turno vale Vegetta en principio muerto y nos queda solo el Tito Goku que además tenemos un Ghost si me quiere putear muy fuerte si veo que me quiere putear muy fuerte pues hemos sido muy cómodos en esta partida hemos tenido relativamente suerte pero aparte hemos sido muy cómodos vale ahí está con crítico vale vamos tranquilos a ver cuántas veces vas a pegar Goku en medio todas ¿no? vale pues primero Wuhan no primero Turles por si te stunea además voy a bajar ese Orbeín no que penita pero bueno igualmente va a hacer bastante pupa aquí estos Orbes para Wuhan y lo malo es que el siguiente turno no sé cómo va a andar la cosa porque no tengo armadura para encamertarme el Killah pero bueno es que realmente el support del equipo es Turles pero como lo tengo todo el rato cerca de Bowjack para que Bowjack esté pegando como un enfermo pues a tope ¿no? para activar es que tienen un montón de lazos en común los dos para las cartas que son entonces me gusta tenerlos juntos por lo que he visto vamos me parece que funciona muy bien vale creo que le hemos stuneado por cierto con Turles porque no me ha atacado así que uy casi otra vez madre mía si está stuneado ¿vale? o sea vamos sobrados de hecho nos van a sobrar dos objetos y hemos asegurado una barbaridad al final ¿eh? pero podríamos haberlo pasado mucho más sin arriesgar me refiero o sea no sé muy bien esto por aquí esto por aquí y vamos a Piccolo me da igual pegar con él o no de todos modos yo creo que Goku se muere y completaríamos el Super Battle Royale de tipo Ink que como os digo hoy seguramente no tenía pensado subiros vídeos pero he dicho eh me encontré un Boyack LR me voy a hacer mi equipo Extreme Ink y del tirón y lo y lo grabo y si me sale pues me sale y como os digo a la primera o sea encontré el Boyack me he puesto a grabar y lo completamos muy cómodo bastante suerte de decir con las stuns y el tema del Dock lo hemos coincidido muy bien hemos administrado muy bien nuestros recursos y completamos el Super Battle Royale Extreme Ink o versus Super y Tek así que bueno pues por aquí vamos a dejar el Temilla como os digo primera vez que lo he completado ha sido entre comillas bastante rápido porque este equipo no es que sea demasiado rápido pero bueno hemos intentado rusear lo máximo posible y con seguridad evidentemente así que nada más pone que he tardado 4 horas porque la había dejado en stand-by ¿vale? mientras he grabado otras cosas hemos tardado 4 horas de vídeo pero realmente el vídeo dura unos 20 xd así que nada si os ha gustado dejarlo en un me gusta favoritos suscribirse para más gente adiós ¡Suscríbete al canal!